Venezuela, ¿qué vas a hacer? Se alcanza a acompañar el servicio para Guerrero. Qué buena actuación de Guerrero ha tenido en este torneo. Ahora voy con ustedes con los comentarios. Alcanza a cortar Pumas, no la puede controlar Chavarín, Sara, pero sin duda Guerrero ha sido una futbolista que suma demasiado en las cuestiones de la escuadra universitaria. Sí, Tampa ahorita te contó más. Pelota filtrada para Kiana, que está dentro de nada. Va cerrando Luber, viene con la pelota que alcanza a pasar cerca del segundo poste. Pedía falta Luber, pedía falta Luber. Hay que revisar si hay contacto ahí en el área chica. Pero Kiana no busca puerta, tampoco busca el centro. Buena pelota que la acaba poniendo Katy. Y le da la primera jugada de peligro que tiene la América. Sí, una muy buena llegada. A mí me está gustando Kiana por la banda. Sabemos que como engancho, como punta lo hace muy bien, pero me gusta esta versión de Kiana por el lado de las bandas. El centro que viaja, bueno, altura, el remoto, adentro, golazo. Gol, 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 de la América. Con Telcel, tienes el fútbol en tus manos. Le estábamos diciendo a la francesa, quisquispás y llega y remota de primera intención de Aini la manda a guardar. Bonita jugada de la América, o balón parado. Y ya lo está ganando en la mismísima cancha de la Ciudad de los Deportes. América 1, Puma 0. Esto fue un gol por la salud. Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Sara, ¿dónde estaba la francesa? Dice, y sí, yesui. Es un golazo, ¿no? Primero, el servicio de Avilés es justo al movimiento. Es de los que ensayas toda la semana balón parado. Tiene muy buenas rematadoras el América, pero cambia por completo el guión. Ahí le pone a Avilés el balón a donde va. Ha ido haciendo presión, pero quiere reaccionar Pumas. Buen servicio. ¡Qué barrida! ¡Qué intervención defensiva la que acaba teniendo Rodríguez de manera extraordinaria! Y Leana, ¿cómo regresa? Y tapa ese balón que estuvo cerca de pasar. Pero Pumas no quiere bajar las garras. Así es, ¿cómo regresa? Y aparte, ¿cómo mete el pie con la fuerza necesaria para que le llegue a Itzel? Porque un poquito más y en la forma en la que va regresando, que es muy mala para las defensas regresar así a tu portería, lo hace de forma correcta. Una engancha doble. Ya cambió de perfil. Levanta a vista. Servicio. ¡No! ¡Cati no puede ser! ¡El bombón que te puso sin duda Kiana! ¡No alcanza a hacer impacto! ¡Qué servicio de luna! ¡Qué engancha el que hace Kiana! Y va a ser el América un golazo. ¡Pero vaya manera de perdérsela de Kati! ¡Qué vemos cómo va cerrando entre dos! ¡Ay! La que se pierde el América. ¿Cómo hace el movimiento? Todo era perfecto. Desde el pase de luna, ¿eh? O sea, desde el pase entre líneas de luna, que le marca muy bien el movimiento Kiana. El recorte es sublime. Ya lleva dos Kati. Increíble. Se tira el América. Allá viene Niki. Niki de zurda. Niki le pega el poste. ¡Pelota térrica! El América está tallando jugadas extraordinarias, pero no puede terminarlas. Esta era también Muffer para poder terminar adentro del marco. Y hoy Niki entrenas muy bien. Puedes generar muchísimas cosas. Ahora, lo que están haciendo aquí con Pumas, ellas juegan un 4-4-2. Cuando tienes un sistema de esa forma, sí, claro que es un bloque, tienes líneas muy juntas, pero te estás enfrentando a un sistema que es el del América, un 4-2-3-1. Tienes una jugadora que está flotando entre líneas y que te puede generar muchísimo daño. Estos intercambios de los que hablaba. ¿Qué le queda a Kim? Levanta la vista. Servicio. Viene Kati. No puede llegar Kati. No puede llegar Kiana. Y la pelota se vuelve a pasear. Será saque de beta para Pumas. Pedían tiro de esquina. Kiana no está teniendo un trato mancumunado. Kati con la pelota el día de hoy, Sara. No, esta sí creo que le queda un poquitín larga por parte de Kim. No sé si sí la toca Heidi. Sí, creo que sí. Sí, no, sí la toca. De primera, no sé si de Kati, pero creo que Kiana sí estaba adelantada. La Kiana le puede pegar. Sonrisa del área. Buscable, pero ya pasó la pelota. Le pega a Zora. Con el setinazo para Abuelito. Dime tú. Y no pasó absolutamente nada. Heidi, Heidi tapa bien esa esférica. Un tirititito, ¿no? Por parte de Sara. Creo que ahí Ale Guerrero, que su marca en este caso es Niki Hernández, está muy preocupada. Pero Tigres y Gallos sí se han pasado la regla. Sí. Por el copete. Becerril tocó para Guerrero. Guerrero para Ariel. Qué jugada de Ariel. Qué gran control. Engancha. Pégale el disporo a Trásitzel. Estabas haciendo una obra de arte, Ariel. Pero aparece perfecto atrás la arquera americanista. Yuvite que caiga su marco. Qué jugada se aventó Maffer. Sin duda en esta, Ariel. Habíamos dicho, ¿no? Que no había tenido participación. Había tenido contacto con la pelota. Recibir de espaldas al arco. Luego, ahí hacer ese recorte extraordinario en el que deja desparramada a Rodríguez. Y todavía ella misma... Aquí está la voz americanista para dar el silbatazo inicial. Itzel del segundo tiempo arranca el partido en su segunda etapa. América y Pumas por tres puntos. No está ganando la América. Uno por cero después de 47 minutos. Niki va a poner la pelota en el aire. Ya pasó el rebote. Y David se va para afuera. Se equivocaron en la salida. La estaba aprovechando la América. Pero el balón se va muy por arriba. Termina tu comentario. Que no está Blackwood. Pero lo que hace... Tiene que hacer el individual. Lo esperar que alguien llegue. Rivero se metió al área. Servicio muy inteligente. Buscaba a Guerrero. Pero Rodríguez se plante en un segundo plano. Para evitar que pasara esa pelota. Será tiro de esquina para Pumas por sector de la derecha. Yo nada más estoy ofreciendo mi otra perspectiva. Guerrero la ganó. Guerrero sirvió. Rivero controla. Rivero. Rivero el empote. Este no alcanza a pegarle. Le quedó un poquito larga. Y golpea Aitén. En el vuelo de la pelota se alcanza a llevar un poco al arquear americanista. Pero el control. Ahí lo vamos a ver. Un poquitito largo. Y muy bien como le mete en la mano también Rodríguez. Pero él entra con los tachones. Después mira. Ahí en la rodilla. Ahora cuidado. Porque América está descuidando esa línea defensiva. No se están integrando. Están abandonando a las marcas y dejando demasiado espacio. Es atacar y sacar. Quedarte mano a mano con la lateral de Pumas. Entonces generas mucho peligro. Casi servicio para Luber. Luber tiene el segundo. Luber del centro. No quiso tirar. Y la quiere pelear por allá. Katy se meten en un problema las Pumas. Pero alcanzan a salir. Era más para pegarle. ¿No creen? Sí. Yo me sumo a lo que es Marifari. Para mí ha sido de las mejores temporadas de Sara. Porque incluso ya te completa los 90 minutos. Hablando del tema físico. Pero no. Respeto por Katy o por Kiana. Si las ve. Como que inmediatamente se nubla en el tema de la decisión. Y decide no pegarle. Casi siempre hace la diagonal. Lo saca centro. Y en muchos momentos es más de ser egoísta en el buen sentido. La intención Katy. El rebote que va a pelear. Si lo va a ganar bien Niki. Allá viene Niki. El centro. Qué bueno pelota. El remate adentro. Gol. 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 Gol del América. Con tercer Tienes el fútbol en tus manos Qué servicio de Niki Qué manera de cerrar La pinza de Sara Y clava el segundo en la frente De los Pumas El América lo está ganando 2 a 0 en Ciudad de los Deportes Esto Fue un gol Por la salud Con este gol apoyamos con 10 Ultras unidos A mujeres de escasos recursos Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Mafer, qué bonita jugada de Niki Qué centro y qué bien cierra la pinza Así lo está ganando el América 2 a 0 Digna recompensa para dos jugadoras Que nos han brindado un muy buen partido El tema de Niki Que cuando se ha incorporado al frente Mayoritariamente lo ha hecho bien ¡Luna, qué servicio! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Cunta el C! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡El centro de Luna! ¡El remate de Sara para su doblete! ¡Y el América en un abrir y cerrar de ojos! ¡Clava el tercero! ¡Y lo está ganando! ¡3 a 0 a Pumas! ¡Esto! ¡Un gol por la salud! Con este gol apoyamos con 10 ultrasonidos A mujeres de escasos recursos Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN Y Leán en un abrir y cerrar de ojos El América marca el tercero Y está ya goleando al equipo universitario Sí, así es Creo que no la ve Dirce Delgado Cómo entra ahí entre las dos defensas Y aparece Sara al pase preciso también Y cómo conecta de cabeza 3 por 0 ya el América Creo que es muy pesado para Pumas Remonte Es prudente Saca el tiro centro Ribeiro Adentro del área Ribeiro Saca el disparo Itzel ¡Qué buena tajada! ¡Gran reacción del arquero americanista! La pelota venía contrapié Y baja perfecto la mano Para evitar que pasaran esa pelota Pero qué buena tajada Sara por parte de Itzel Así como hemos hablado de la falta de confianza O errores de las arqueras de América Hoy las dos en las que han exigido a Velasco Las ha atajado bien Y las dos precisamente frente a Ribeiro Y U Mía, 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 mía La tiene mía Le dejó para Martín Y está en fuera del lugar Le faltan Mazatlán Y Querétaro En sus manos está la liguilla A pesar de esta derrota El árbitro dice ¡Vámonos! Termina el partido ¡El América! Se levanta con los tres puntos Juliando a Pumas U من el místர del norte